Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nacho Ambriz exhibe a su plantel y reconoce superioridad del Atlas. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX no se esconde y salió a dar la cara exhibiendo su plantel tras la derrota que sufrieron frente al Atlas de Guadalajara en las acciones de la jornada 3 del torneo Apertura 2024. El entrenador mexicano de los laguneros habló frente a los medios de comunicación, siendo cuestionado por el pésimo arranque que han tenido en la campaña al sumar solo una unidad de 9 posibles y cayendo frente a los rojinegros en el clásico del grupo Orleji. Hoy te puedo decir que mi equipo no funcionó, Atlas no superó en realidad, la verdad no me equivoqué, perdí, mi equipo no juega bien, entonces creo que en el contexto voy a decir que mi equipo hoy realmente no hemos hecho un buen partido, esa es la verdad, eso es lo que te voy a decir del partido, señaló. Ignacio Ambriz señaló que su equipo no juega bien y por eso perdieron este partido frente al Atlas en el Estadio Jalisco, por lo que cree que fue justo el traspié del Santos Laguna en esta fecha doble y despejó las dudas sobre la ausencia de su refuerzo José Juan Macías. José Juan está teniendo un poco una molestia de lo que es el talón de Aquiles que no lo ha dejado que lo trene a su máximo, tengo miedo después de que de repente se vaya a romper y que me lo quite bastante tiempo, estamos siendo muy prudentes, hemos ido bajando el malestar que tiene y espero que el fin de semana haya sido mucho mejor. Por último le saco la vuelta al tema de la selección mexicana, mi cabeza creo que no te da para contestar, una de las preguntas mañana pasa a otra, ahora si me cruzaste, si te pido una disculpa porque no sabía que traer en mi cabeza ese partido, no sabría que decirte a lo mejor te digo una burrada y que no es cierta. Por otro lado Orleji Sport se evalúa la venta de Santos Laguna o Atlas en una histórica decisión. Importantes acuerdos para el fútbol mexicano se gestionaron durante la reunión de dueños de los equipos de primera división efectuada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en la ciudad de Toluca. En el recinto se congregaron personajes como Emilio Azcárraga, Víctor Velásquez o Alejandro Hirra Ragorri, entre otros, quienes en primera instancia avalaron las propuestas presentadas y le dieron la bienvenida a Juan Carlos Rodríguez Vás como nuevo presidente del organismo en sustitución de John de Luisa. Entre los acuerdos alcanzados está el de buscar la manera de atraer a nuevos inversionistas para dar por terminada la multipropiedad, es decir que cada equipo tenga un dueño distinto, a diferencia de cómo ocurre actualmente con Orleji Sports, propietarios de Santos Laguna y Atlas de Guadalajara o Grupo Pachuca, dueños de León y Pachuca principalmente. De acuerdo con lo dicho se debe establecer una vía para que los equipos mexicanos sean atractivos para nuevos empresarios que de alguna manera se puedan sentir atraídos hacia el deporte más popular del mundo, pero que en la actualidad no tienen claras las garantías para darle sostenibilidad a su inversión para que puedan sentirse en confianza. En otros términos será la propia federación la encargada de liderar un nuevo esquema de venta de clubes que convierta la liga en un atractivo centro de inversión. Fundado en 2006 por Alejandro y Rorragorri Gutiérrez, Orleji Sports es la división de Grupo Orleji que se dedica a administrar y operar los activos deportivos de la organización como son los clubes Santos Laguna, Atlas y Guijón, este último del balompié ibérico. En la comarca lagunera rescataron en 2007 al conjunto lagunero de una fuerte crisis financiera para llevarlo a obtener el título de campeón en 2008, tan solo un año después de haber llegado a suelo comarcano. La historia de Orleji con los guerreros ha sido más que exitosa al haber logrado los títulos de los torneos del clausura 8, clausura 12, clausura 15 y clausura 18, con los que suman ya seis campeonatos en total. En noviembre de 2009 inauguraron el moderno e innovador complejo deportivo social y espiritual denominado Territorio Santos Modelo, en donde se ubican las oficinas administrativas de los albiverdes, así como las canchas de entrenamiento, gimnasio, caza club y el estadio Corona, con capacidad para 30.000 aficionados. De acuerdo a lo establecido por la propia federación en su asamblea de dueños, sí, pero no se dará de manera precipitada, sino que se debe esperar a que se establezcan los protocolos adecuados antes de dar el siguiente paso en ese sentido para que ninguno de los equipos se vea afectado en materia económica o deportiva. Hay que señalar además que Orleji no es el único grupo con dos equipos en México, ya que el grupo Pachuca, quien desistió de apoyar la moción, debería desprenderse de uno de sus activos, ya sea Pachuca o León.